Indudablemente que la acción no acorre, ¿eh? Hay que entender la indignación de las personas, pero también ellos deben de esperar que las autoridades puedan aclarecer la situación. Todo el mundo dice que el joven salió con dos ciudadanos haitianos en calidad de... Pasajeros. Pasajeros. Tanto la juzgaría como la policía están identificando mediante los diferentes videos las personas que cometieron los hechos, yo diría que muy indelicados. Porque si bien es cierto que de los ciudadanos haitianos hay personas que no tienen buena conducta, no es menos cierto que la gran mayoría de ellos vienen a este país a trabajar, a ganarse el sustento de lo que tienen aquí y de lo que tienen allá para enviarlo. No debió llegarse a estos extremos. Sin embargo, ya las cosas ocurrieron y nosotros debemos de indagar para que a todas las personas que lograron la ley por sus malas actuaciones puedan responder por sus actuaciones.